A pesar de su monumental tamaño, la ballena jorobada ha llegado una temporada más a la bahía de Cabo San Lucas en México para sorprender con sus grandes movimientos y volteretas que no sólo llama la atención de los turistas con sus majestuosas acrobacias, sino a quienes han estudiado estos animales durante años. La subdirectora del área de protección de flora y fauna de Cabo San Lucas, María Josué Navarro Sánchez, sigue maravillándose con este espectáculo de la naturaleza. La ballena jorobada es una de las ballenas, consideradas grandes ballenas, ella es muy acróbata, le gusta salir mucho a superficie, hacer grandes saltos y sus aletas pectorales son muy grandes y es una de las características de esta ballena. A diferencia de la ballena gris, que es dócil y tranquila, las jorobadas tienden a hacer movimientos a medida que suben en la superficie para tomar aire o alimentarse. De hecho, la ballena jorobada es una de las grandes ballenas que utilizan un método de alimentación bastante peculiar, se unen en grupos y forman burbujas que dispersan a los peces y entonces actúan para poder cazarlos. Las autoridades ambientales consideran este periodo como una temporada atípica respecto al número y tiempo de llegada del cetáceo, pues se adelantó varias semanas el arribo. Esta temporada empezó realmente muchísimo más pronto que en otras ocasiones, empezamos a recibir organismos desde el mes de noviembre, cuando para otros años se habían registrado a partir de finales de diciembre aproximadamente, en noviembre ya pudimos tener y ahorita tenemos una concentración de aproximadamente entre 5 y 8 individuos que vemos al día. Cuando resta aproximadamente un mes de temporada, el prestador de servicios turísticos, Miguel Cometo que está siendo muy positiva económicamente para el sector. Se calcula que son más de 2.000 ballenas jorubadas las que abandonan el gélido hábitat de la Antártida para avanzar más de 16.000 kilómetros por aguas del Océano Pacífico, bordeando la silueta de Suramérica por Perú y Colombia a pasar por Costa Rica y llegar hasta México.